I want you to invite you to this fucking play that is amazing ay ay perdón estoy hablando en inglés es que paso de uno a otro pero sin pensarlo eh los voy a invitar a esta obra este fiesten directo al des Peña Nieto yo soy Enrique Peña Nieto digo Enrique Preña Nieto y bueno se van a divertir a carcajas batientes un aguas un delirio de obra 14 actores en escena viernes y sábados 22 30 horas aquí en su teatro Cabarete Confianza su teatro Vare el Vicio Madrid número 13 puede reservar al 56 59 11 39 y visitarnos en nuestras páginas webs www.lareinachulas.com www.elvicio.com.mx I expect you hear people that wants to laugh and that wants to pasarse la de a toda madre de a toda mother en la noche vamos a ocupar la noche que es de cabaret www.elvicio.com www.elvicio.com Sí y ¡Gracias!